Todas las instalaciones y sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, fueron confiscadas por la Policía Sandinista, basada en un decreto que emitió gobernación que se contrapone al mismo decreto de la Asamblea Nacional. Además del CENIT Managua, se tomaron la filial de Chontales. En efecto, el día de ayer, la Policía Orteguista se toma las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos de nuestra filial Chontales, que lo ha reportado nuestro coordinador de allá, Denis Báez, que nos manifiesta que entraron, sacaron varias cosas y lamentablemente se encuentran tomadas las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos por ahora. Abarca también afirmó que el día de hoy intentaron ingresar a las oficinas y se les fue negado el acceso, ya que en las instalaciones se encuentran tomadas por oficiales de la DOE y policías. Que trató de ingresar hoy y no le permitieron entrar, hubo un despliegue policial mayor y a la fecha no le permitieron sacar sus documentos personales ni sus cosas familiares que se encontraban en su oficina. En una actitud bastante hostil, en una actitud completamente, no le da permiso de hablar a Rosario, entonces solo dicen que no hay permiso de entrar. Y dijo textualmente que el CENID está tomado, está tomado y que no se puede entrar. Le dijimos por quién, entonces no le podemos decir. Bueno, el oficial aquí con chapa 06-00 nos ha aplicado a los abogados y notarios que nos hemos personado esta mañana que efectivamente el CENID se encuentra bajo ocupación militar, ordenada por el Ministerio de Gobernación y que solamente el Ministerio de Gobernación puede dar la orden de levantar ese estado de ocupación militar de las instalaciones del CENID. Nosotros le hemos explicado a los oficiales de la policía que esa disposición de la policía y del Ministerio de Gobernación trasciende totalmente los alcances jurídicos del decreto aprobado por la Asamblea Nacional en relación a la cancelación de la personería jurídica del CENID. El defensor de derechos humanos se refirió al comunicado del Ministerio de Gobernación donde dan a conocer la confiscación de bienes de las ONGs, con las cuales el gobierno creará el Fondo de Atención y Reparación Integral para las víctimas del terrorismo. O sea, aquí estamos en tierra de nadie, estamos en una situación de anarquía porque en teoría la Asamblea Nacional ha brindado un decreto, el cual no ha sido inscrito en la Gaceta Oficial del Estado, en el Diario Oficial del Estado de la Gaceta, lo que no ha entrado en vigencia. Sin embargo, ya el Ministerio de Gobernación amenazó con confiscar, descomisar y quitar absolutamente todo lo del organismo de derechos humanos y los organismos de la sociedad civil hemos acuñado de manera honesta, de manera consecutiva durante todos estos años. En el caso del CENID, durante 28 años hemos continuado la lucha. José Luis Sánchez, 100% Noticias. José Luis Sánchez, 100% Noticias.